la pestaña. Así que presta atención a 3 centímetros. Les recuerdo a todas las personas que ven el programa, a todas las personas que han hecho en algún momento un curso conmigo y las que próximamente lo van a hacer, que deben marcar referencias en la máquina. No deben marcar las telas. No marquen las telas. Ahí está. ¿Ven? Las referencias pueden ser unas marquitas que usted haga al costado de la máquina de ustedes. Remato y empiezo otra vez. Lo que cosí primero fue la parte de la cresta y lo que voy a coser con ustedes a continuación es el paso del zumo. Así que aquí traigo nuevamente mis dos metros y medio de tela. Voy a aprovechar, como siempre lo hago, estoy trabajando igual que lo hago en mi casa con las chicas normalitos. Vamos a colocar esto aquí. Y con mucho cuidado comenzamos a coser. Cuando empiece a caer es que me ayuda la máquina. Ahora. Ahí va. Perfecto. Vean que vaya derechito. Aquí que vaya cayendo. Ahí. Es rápido, es rápido. Lo que pasa es que estoy tomándome mi tiempo. Se puede colocar en cualquier ambiente. Yo ahora estoy trabajando para los bebés, pero ustedes pueden hacerlas con frutas y colocarlas en la cocina con gallinitas que está estando moda este año. Todo lo que es la granja. Ahí va. Y ahí viene la última parte. El sexto. Terminamos y rematamos. Estamos totalmente listas. ¿Vieron que fácil? Se pasa media hora, bueno, con todos los detalles que se le dio ahora y todas las explicaciones. Por supuesto que a ustedes se supone que van a tardar menos. Ok. Ahí va. Vamos a sacar los desfilares. Aquí estamos listos. Y ya les vamos a mostrar cómo les quedó. Ustedes ven acá un poco de tela. Hay un contacto de dinero, se fue mucha tela y no sé qué, dos metros y medio por tanto. Pero cuando lo empiezan a pasar por el tubo o cortinero donde lo van a colocar, se acaban los problemas. ¿Ven? Ahí está. Estamos revisando que no queden hilos, que no queden alfileres, que ha sido entregar un trabajo así. Y ahora voy a buscar el palito. Permiso que voy para acá. Tengo que retirar el que tengo puesto aquí. Yo creo que esto está medio flojo aquí. Vamos a cambiar. Teníamos el de niña. Vamos a poner ahora el de varón. Este cortinero se separa aquí en el medio. Se retira de acá. Este se retira de acá. Este lo guardamos. Porque ahora estamos haciendo de varón. Y colocamos este ahora. Todo completo lo van a pasar para un lado. Este cortinero me encanta porque viene de muchísimos colores. Ahí está. Para el cuarto 9 está perfecto. Se coloca la otra parte aquí y, bueno, por supuesto, se va a llevar a la medida que necesitemos nosotros. En este caso, nosotros le hicimos ahora en el programa de un metro. El dueño del cuarto tiene una ventanita de un metro. Bueno, ¿ves? Ahí usted empieza a acomodarlo. Después se va a poner en la ventana donde la va a colocar. Y, por supuesto, la va a acomodar un poquito más y le va a colocar las bolsitas. Ahora voy a ir con ustedes porque me conviene más estar acá en la parte de la cortina. Vengan para acá. Lo puse a trabajar al señor director hoy. Ahí lo reboblan y después van a empezar a acomodar la cortina así. Falando aquí. ¿Ven? Para que les quede la crestita todo bien, pero bien acomodadito. Que no le vaya a quedar hilos. Ok. Ahí está. ¿Ven? La pañalera ahora nos quedó tapadita acá. Ya va. Bueno, esto mismo es lo mismo que hago cuando entrego estas cosas. ¿Ven? Ahí está. Una vez que ustedes la tienen toda colgadita, ¿a dónde estoy acá? En el sitio donde la van a colocar tienen que agarrar bolsitas de plástico, cualquier pieza que tenga ahí de celofán, que lo voy a hacer de la otra parte porque ahora la mano no la tengo, y van a abrir por acá la cortina, de esta manera, para dar, bueno, acá se va a ver el efecto. Para darle el efecto de globito. ¿Ven? Miren cómo ustedes ya están viendo inmediatamente. Pero ese es el efecto que le va a dar las bolsitas. Y ahí pasa lo que les conté. ¿Ven? Que el faldón aparece más cantidad en esta parte de aquí. Me voy a pasar ahora para el otro lado. Voy a hacer un permiso acá y me disculpan para hacer lo mismo de este otro lado. Disculpen que me queden bien así, pero ustedes dan la cortina nada más. Ahí. ¿Ven? Ahí está. Ese es el efecto de globito que nosotros estamos buscando en esta cortinita. Ahí está chévere. Vieron, rapidito ya sacamos la rosada que teníamos y pusimos la azul que nos quedó perfecta. En la otra parte nosotros le vamos a colocar unas bolsitas y unas piezas. Ahora lo voy a hacer con calma en el corte para que ustedes la puedan observar. ¿Ven? Y vamos a bajar también la pañalera. Ahí en un momentito les queda coincidiendo todo lo que es la decoración. Fíjense que esto va, me repito, con esto. ¿Ven? Imagínense que así la pañalera va a quedar con este panel espectacular, con la cortinita, con la pañalera, con todas las piecitas que fuimos armando juntas aquí en el programa. ¿Ven? Está facilito, ¿verdad? Muy bien. También vamos a armar un cojicito con forma de caramelo en 5 minutos, pero eso lo vamos a hacer luego del corte. Ya voy.